La titular del Departamento de Parques y Jardines habló sobre el trabajo que se lleva a cabo principalmente en las avenidas de este municipio. Posteriormente entrará de lleno a trabajar en las áreas más relevantes de la ciudad. Ahorita en estas dos semanas que llevamos de trabajo, estuvimos limpiando lo que es Paseo del Mineral. Limpiamos también lo que, bueno, apoyamos al DIF a sacar todo el escombro, basura, hierba. Limpiamos la biblioteca pública. Nos encargó mucho el licenciado Javo Torres que entráramos de lleno a todo lo que es la periferia del municipio. Por eso estamos dedicándonos exclusivamente a lo que es la ciudad. No estamos dando apoyos exactamente a la imagen de lo que es Fresnillo. No estamos dando apoyos ahorita a la población por la situación en cómo recibimos el municipio. Pero esperamos ya dentro de unos, pasando estos días de muertos, ya empezar a dar apoyo a la población. Sobre todo, perdón, sobre todo a los institutos, escuelas, no sé, al DIF, al Cuarto Centenario. O sea, todas esas partes que la verdad están olvidadas. Todos están en un deterioro total. Entonces, nosotros nos estamos tratando de dedicar ahorita, como te comento, a la periferia. Después ya vamos a ir entrando poco a poco a los parques. Entonces, aparte que tenemos poco personal, pero eso lo vamos a resolver pronto. La ingeniera de obras públicas nos está apoyando mucho. El ingeniero de alumbrado también. No sé si han notado que se reportan ciertas luminarias en zonas que están apagadas completamente e inmediatamente van a arreglarla o a tratar de que se funcione. Porque a veces no es nada más que la lámpara nos, no, ya no sirva. Si no es un pequeño, es perfecto, pero se dejó pasar y se destruyó. Entonces, ahorita el ingeniero se está dedicando a, bueno, están apoyando mucho con eso. La ingeniera de obras públicas no se diga. El personal de limpia también nos está ayudando mucho. Y en esta ocasión quiero hacer una pequeña paréntesis de que yo estoy tratando de conseguir abejitas, señoras que nos apoyen en parques y jardines para mantener limpio el... Cada vez que limpiamos, nosotros vayamos limpiando. Ellas van con nosotros atrás dándole duro para dejar bonita la calle, la guarnición. No, es que estas son de parques. Por eso son abejitas. Sí, hormiguitas son nuestras compañeras de limpia y estas van a ser abejitas de parques y jardines. Exactamente. Son imágenes de Memo Delgado, Informa para 15 Noticias, Ernesto Asqués.